En desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, efectivos de la seccional de investigación criminal adscritos al Departamento de Policía Magdalena Medios logran la captura por orden judicial de un sujeto conocido en el mundo delictivo como Munra por los delitos de homicidio en grado de tentativa, hurto y porte ilegal de armas de fuego. La investigación express fue adelantada por funcionarios de policía judicial a través de métodos avanzados en criminalística, donde se obtuvo el suficiente acervo probatorio y posterior expedición de orden de captura de este sujeto, la cual se hizo efectiva en el barrio 9 de Abril de Barranca Bermeja. Este sujeto sería el mayor dinamizador del tráfico de estupefacientes en la Comuna 7 del Distrito Petrolero, asimismo responsable de varios hurtos a persona, a quienes mediante la intimidación con armas de fuego y la modalidad de atraco, hurtaba sus pertenencias. Es de anotar que este sujeto presenta reincidencia en estos mismos delitos. Invitamos a la comunidad que tenga conocimiento, haya sido víctima de este delincuente, para que se acerque ante las autoridades judiciales a formular las correspondientes denuncias y de esta manera fortalecer el proceso investigativo judicial que se adelanta contra este capturado.